Música ¿Sería la posibilidad o la... de todavía... A ver... Familia Sigmund, colaboradores, amigas y amigos. Mis palabras quieren fundamentalmente expresar un sincero agradecimiento. Gracias por invitarnos esta mañana a compartir el que sin duda alguna es un día en el que habéis puesto mucha ilusión y que abre la puerta a la esperanza compleja en una producción tan delicada y difícil como es la que aquí vais a hacer de una nueva etapa en vuestro proyecto empresarial que al mismo tiempo es, como vemos, un proyecto familiar y personal. Gracias por invitarnos hoy y por abrir las puertas de esta planta a la Sociedad de León y a la de Castilla y León. Hoy confluyen aquí tres apuestas. La primera es la apuesta que la familia Sigmund y que el grupo Chemo ha hecho desde hace ya años, Hugo, coincidimos en efecto en el año 2006, por León y por sus capacidades para albergar una planta de esta naturaleza de esta naturaleza, promovida por un grupo como el tuyo, que hoy tiene presencia en los cinco continentes y en el que trabajáis más de 5.000 personas. Y León y Castilla y León quiere agradecer esa apuesta continuada, que también significa como lección que aquí habéis encontrado un caldo de cultivo propicio para hacer lo que también hacéis y lo que podríais hacer en cualquier otro lugar del mundo. Ese esfuerzo continuado, que en el caso concreto de León Farma hoy se concreta ya cuando lleváis muchos años produciendo en esos casi 160 trabajadores, que significa muchas inversiones iniciales, pero muchas más anuales en ese esfuerzo continuo y muchas veces tan opaco o sin rentabilidad inmediata como es la apuesta por la I más D, y que concretáis en una inversión nueva, importantísima también en esta nueva planta, que ya está dando trabajo a 60 personas y que a velocidad de crucero y cuando comencéis la producción, pues puede determinar un trabajo estable de calidad y cualificado para más de 180 personas. Gracias por todo ello. Gracias por esa apuesta. Gracias por confiar en nosotros. Queridos Leandro y Lucas, vosotros, que estáis ya casi casi al timón de este gran grupo, seguid manteniendo esa confianza que vuestro padre ha depositado en León, en los leoneses y en nosotros desde el año 2006. Estad absolutamente convencidos de que no os vamos a defraudar, de que vamos a estar aquí también, las instituciones, las administraciones, juntas, para ayudaros, para facilitaros las cosas, para animaros, y que León tiene un caldo de cultivo desde su tradición empresarial-industrial hasta su propia universidad, que facilitará el éxito de vuestras empresas. Os necesitamos y estamos convencidos de que no nos vais a fallar. En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, está la apuesta de León por aquello en lo que tiene fortalezas, fortalezas desde su tradición industrial. Por supuesto, como todo en la vida y también en la economía y también en la industria, con momentos buenos y momentos malos, con proyectos que nacen, que se desarrollan, que se fortalecen, que triunfan y también momentos de crisis. Y aquí lo sabemos también en muchos de los sectores, pero especialmente en el sector químico y en el sector farmacéutico. Cuando tú, Hugo, me presentabas a algunos de los técnicos, de los especialistas, que ya nutren y engrosan un personal tan cualificado como el de una industria farmacéutica como esta, y me decías que hunden sus raíces en proyectos tan queridos, tan sentidos, y tan sufridos por los leoneses y por el gobierno de Castilla y León, como el caso de antibióticos, pues estamos viendo cómo estamos relacionando, cómo estamos aprovechando. Cuando me presentabas a algunos de los jóvenes tecnólogos o licenciados de la Universidad de León, por ahí está el rector, proveíamos también cómo estamos acertando. Esta apuesta de León por las fortalezas, por nuclear algunos sectores, como es el sector químico-farmacéutico de las biotecnologías, o el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, que el lunes nos volverá a traer precisamente a este mismo espacio para firmar un importante convenio de colaboración con Microsoft y, por tanto, facilitar un acelerador de empresas en el área de la ciberseguridad, determina que León está acertando, que tiene que apostar. Y tiene que apostar por este sector, que es un sector especialmente dinámico, es un sector intensivo en empleo extraordinariamente cualificado, y es un sector que también se dedica con una especial intensidad a la I más D, a la investigación, un esfuerzo que está en la base de la importancia de los sectores económicos. Y mirad, en Castilla y León, y fundamentalmente con base en León, hemos desarrollado un sector farmacéutico que hoy tiene ya una importancia en nuestra industria. Estamos hablando de alrededor de 20 empresas, estamos hablando de alrededor de unos mil millones anuales de facturación, estamos hablando aproximadamente de 1.600 ocupados en el propio sector, estamos hablando de un sector que es capaz de dar trabajo muy intenso a las mujeres, que es capaz, como este caso, de que el 80% de los ocupados sean licenciados, sean personas extraordinariamente formadas, o que dedica aproximadamente el 30% a la labor de investigación y desarrollo. Yo animo a la sociedad leonesa, yo animo a sus empresarios, yo animo a su universidad, en una conexión cada vez más fructífera entre la universidad y las demandas de la sociedad y de las estructuras productivas, a que continúe perseverando en esas apuestas por la especialización, por ser los mejores en Castilla y León, en España, en Europa y en el mundo, en estos sectores en los cuales está un elemento de fortaleza, que luego nos permitirá diversificar el conjunto de la economía. Y la tercera apuesta es la apuesta por la industria. Una economía que quiera crecer, una economía que quiere ser moderna, tiene que hacerlo desde la industria. Y por eso no es ninguna casualidad que en estos últimos años, y acompasando un poco esta primera recuperación de la gravísima crisis que venimos sufriendo en España y en Castilla y León desde el año 2007, sea la industria, la industria regional y la industria en León, la que está arrastrando el resto de la economía. La que ya en 2014 nos permitió crecer, siquiera sea levemente, y también levemente que ese crecimiento se trasladara a la creación de empleo, y que este año, 2015, nos está permitiendo crecer de una forma más nítida, más fuerte. Castilla y León experimentará un crecimiento en el entorno del 3% de su Producto Interior Bruto este año, con una creación de empleo ya más intensa, todavía tímida, teniendo en cuenta que son 190.000 los paisanos que engrosan las listas del paro. Pero ahí está la industria, y fundamentalmente la industria manufacturera, tirando de ese crecimiento y de esa creación de empleo. Por eso también la sociedad de Castilla y León, sus fuerzas políticas y parlamentarias, sus fuerzas sociales y empresariales, estamos apostando por la industrialización de la comunidad, por apoyar a la industria, con el objetivo de que en el año 2020 la industria represente al menos el 20% de la economía de la comunidad. Y lo estamos haciendo desde el pacto, desde el diálogo social, desde el acuerdo político, pero lo estamos haciendo también con medidas concretas, las que necesitan, al final, los empresarios y los emprendedores. Y que necesitan, una apuesta clara, diferenciada y especializada por líneas de innovación, y aquí nos hemos dotado el año pasado, de acuerdo con la normativa europea, de una estrategia especializada en distintas áreas de actividad, entre las cuales se encuentra el conjunto de las ciencias de la salud, y por tanto estamos hablando de una prioridad en la innovación para Castilla y León. Nos tenemos que abrir al exterior, y estamos hablando de un próximo programa nuevo de internacionalización de la economía de Castilla y León. Tenemos que dar soluciones financieras, tenemos que apoyar, y si se nos acaban los recursos europeos para apoyar a fondo perdido a las empresas y a los empresarios, habrá que acudir a las fórmulas financieras. Y si esas fórmulas financieras no pasan por el propio presupuesto de Castilla y León, tendremos que hacerlo en convenio con las entidades financieras y con el Banco Europeo de Inversiones, y ahí está ese proyecto futuro inmediato de esa lanzadera financiera en Castilla y León. Y tenemos que hacerlo con otro tipo de esfuerzos, como son los de disponibilidad de un suelo técnicamente desarrollado, hábil y apto para acoger a este tipo de empresas y de industrias, como es el Parque Tecnológico, donde hoy nos honramos en daros la bienvenida, como lo hicimos hace ya algunos años en Abatejada, en Villa Quilambre, y como, sin duda alguna, el próximo lunes, con esa otra línea de Fortaleza, Microsoft, también estaremos dando la bienvenida a otras posibilidades y a otras oportunidades. Tres apuestas, que son tres esperanzas, y que son tres claves de futuro, porque aquí estamos hablando de futuro, y desde luego siempre desde el agradecimiento. Agradecimiento, agradecimiento al Grupo Chemo, y agradecimiento, no te quepa nunca la menor duda, querido Hugo, al esfuerzo y a la apuesta que estáis haciendo por nosotros. Seguís haciéndolo y adelante. Muchísimo éxito. Gracias.